Yo he visto a niños, a youtubers, intentarlo todo. Y de repente, o sea, bromas, música, sketches, y luego, pam, un video para niños. El video para niños funcionó y todo su contenido se vuelve videos para niños. He visto otros youtubers, sin mencionar nombres, que intentan un podcast, series, comedia, hablar de sketches. Y luego, pam, critican un meme y todo su contenido se vuelve de criticar memes. O sea, o todo su contenido se vuelve sketches. Pero lo están intentando todo y lo que funciona es lo que hacen. Bueno, hay huercos que yo he visto que hacen música, hablan, te cuentan una cosa, y luego le tiran mierda a un youtuber y eso funciona. Y yo digo, ese es el nacimiento de un villano. Porque, o sea, el video donde estás hablando mierda de alguien tiene más vistas, 100.000 vistas, y los demás videos donde estás intentando hacer buena onda, no. Vas a seguir tirando mierda y vas a empezar a tirar mierda a un chingo de personas. Sí. Porque el algoritmo dijo, es por aquí, güey. Y así hay gente que termina radicalizándose y puede terminar hasta en la cárcel. Sí, pero ahí esas personas se equivocan porque sí, a lo mejor el tirarle mierda a alguien que esté posicionado te va a traer más visitas. Claro. Pero al largo plazo lo que tú quieres es tener una audiencia fiel y quieres tener influencia. Y eso no es influencia, eso simplemente es atención. Sí. Si hay ahorita un video tirándole a Elon Musk, no sé, güey. Va a tener muchas visitas y lo que tú quieras, pero la gente que realmente se va a quedar a seguir tu carrera va a ser muy poca porque simplemente te está subiendo una tendencia. También hay un capítulo, creo que es de George Lewis, en un libro que sacó que se llama Las trends son una trampa y hablaba sobre eso. Las modas son una trampa. O sea, las modas te van a dar un retorno a corto plazo, sí, pero a largo plazo son irrelevantes. Y tú lo que te interesa es construir esta carrerita a largo plazo y generar una audiencia que te siga a ti y que no solamente siga una moda o siga una tirada de miedo. A un tema. Sí, pero es que es por ejemplo, imagínate que hay alguien que comenta algo y comenta alguna onda. Ay, me gustó tu video. Ay, me gustó esto. Ay, estuvo padre tu video. Y nunca le contestan. Y de repente la persona sube un meme de Roberto Martínez y tiene 500 likes y su celular suena 500 veces y dice, no mames. No mames, hice algo. Entonces van a seguir comentando ese puto meme. O sea, van a seguir subiendo memes al respecto. Y hay gente que se llega a radicalizar así. Sí, así funcionan las cámaras de eco. O sea, tú le vas haciendo caso a la brujulita y la brujulita entre más extremo más... Pero se vuelven animales que luego ni ellos mismos reconocen de que, sí, cierto, ¿por qué estoy...? ¿Por qué estoy...? ¿Sabes? Pues eso me pasó a mí. Cuando yo hacía los videos de política eso me pasó a mí. Yo lo he mencionado. Yo de repente me daba cuenta que entre más tajante, más directo, más contundente fuera mi opinión, más se compartía. Entonces llegó un punto en el que yo oí un video y decía, a la madre, ese güey no soy yo. Claro. O sea, es un personaje. Acabo de matar la carga política de alguien. Sí, se me hace que mejor no, güey. Entonces, para mí el podcast es precisamente huir más del tema del personaje y ahora yo veo un video mío y digo, ah, sí me identifico, sí siento que soy yo. Yo me acuerdo un video, alguno es tuyo, en donde hablabas de dos candidatas. Sí, el de Margarita contra Ivón. Sí. Ese fue el primer video que hice de política. Ese explotó. Sí. Ese yo estaba trabajando en una oficina y lo comentaron. Y yo de que, ah, yo conozco a ese güey. Pero se comentó. Sí. Se movió. En el Modo León esos videos. Pues esa línea de videos en esas campañas, pues eran la pieza editorial más escuchada y más vista de esas campañas. Qué bendición que seamos libres, ¿no? Y que no tengamos que trabajar con políticos. Sí, la neta. Es una bendición enorme. No te, o sea, ser libres y poder dar nuestra opinión al respecto. Y deja tú políticos, patrocinadores. O sea, obviamente se aprecian y gracias y yo acabo de hacer una colaboración con un reloj y lo aprecio y qué chingón. Pero no, no lo necesito. Es diferente. Es diferente preferirlo o necesitarlo. Yo lo prefiero. Güey, tengo que pagar las cuentas, entonces aquí está el comercio. Si un patrocinador me dice, oye, si quieres ir trabajando con nosotros, no puedes hablar con tal persona, perdería ese patrocinador. Que qué hueva, pero pues ni modo. Claro. Hay gente que no tiene la capacidad de poder decir que no porque necesita el patrocinador. Nosotros estamos en una posición en la que no lo necesitamos. Y también por eso es este podcast. O sea, por eso está tan alivianado, güey. Pero sí, siempre vamos a hacer enojar gente y no pasa nada. Una disculpa a la gente de la Fórmula 1. Fórmula 1, invítenos. Ya no los invitaron, pero... No, Red Bull ganó la Fórmula 1 el siguiente año. Y yo acabo de ir con Red Bull. No, pero ganó Max Verstappen. El equipo fue Mercedes. Asegúrate del sillo correctamente. No, ganó... Ah, bueno, sí. El güey de Red Bull ganó. Sí. Pero el equipo ganó Mercedes. Sí. Que era Hamilton y... Buena suerte el checo. Metan la gasolina bien. Y hace dos podcasts, me preguntaste, ¿quién es Chalino? Yo no sé. Puta, me vino la gente de Chalino. Es que... Chalino, güey. Felicidad. Pero bueno. O sea, tu capítulo de Chalino va a ser como mi video de hoy en América. ¿Por qué? Porque lo menciono cada rato. Tú traes a Chalino y ya lo traes de moda. Sí, de verdad. Lo voy a mencionar. Jalo, jalo, entra en otro clip de Chalino. No, es que, por ejemplo... No, pero, por ejemplo, si se enojan los de la Fórmula 1 no me vale. Los de las bicicletas o Uber o taxi o lo que sea, videojuegos, ok. Pero la gente que seguía a Chalino me dijo, ¿cómo no los conoces? Es... Es cultura general. Y yo de... ¿Ah, chis? Y yo pregunté alrededor. ¿Conoces que es Chayro? No, no. Yo de... ¿Cómo no lo conoces? ¿Es cultura general? Nadie se... Sí, aquí... Pero aparent... Ajá. Sí. Aquí en el círculo en el que tú preguntaste, no. Y también... Pero a mí me sorprendió la reacción de la gente. Así como nosotros vivimos en la bruja, ellos también. O sea, para lo que ellos es cultura general, para acá no es. Ajá. Yo tampoco no conocía a Chalino hasta que me lo empezaron a mencionar un chingo de veces y me di cuenta que era una figura monstruosa. Gigante y con un legado bien grande. Y nunca le faltaste el respeto ni le faltaban el respeto. Pero es como... Es como si tú y yo le preguntamos a alguien, ¿sabes quién es Blink-182? Y te dicen, no. ¿Cómo no, pendejo? Pinche banda leyenda. Estás tonto, güey. Aquí está el póster. Pero... Ajá. Sí. Pero es de... Güey, pues está bien si no lo conoces. Sí. Y para nosotros era muy grande por la edad que tenemos. Claro. Por donde nacimos. Por lo que tú quieras. Para la gente que nació en el mismo... En el mismo lugar que nosotros, pero es 10 años más joven, ya no tiene ese impacto y seguramente no conocen o conocen una canción de que... Ah, sí, la de Monten. No puedo pensar en algo que si lo mencionan me enoje. Ah, yo tampoco. ¿Sabes? O sea, de que... Por ejemplo, yo le voy a Tigres. Si alguien dice Tigres no vale verga. Ok. Yo soy Regio. Los Regios no valen verga que se cansan con sus primas. Ok. O sea, me va... No me voy a... No me va... Sí. No voy a hacerte un meme ni voy a contestar. Sí. No sé. O sea, como que soy... Por ejemplo, soy youtuber. Los youtubers están bien pendejos. Es que esa... La reacción de esa persona no es el problema. Es el síntoma de algo más grande. O sea, eso sale como un síntoma. O sea, te desquitas. Es como cuando estás teniendo un mal día. Si tú estuvieras teniendo un día de la chingada y a mí se me ocurre madrearte y te digo alguna pendeja de que vaya ese gorro te queda... ¿Te está apretando la cabeza o qué? Si estás teniendo un mal día, explotas. Y me mientas la madre y vas a sacar de proporción completamente mi madreada. Así es cuando... O sea, es la punta del iceberg de un problema mucho más grande que cargan las personas. Y me ha pasado a mí, de repente tienes un mal día y te desquitas con alguien, güey. That's crazy, man. Hace poco vi un amigo que le mando saludos que vi en Suiza. Sí. Este, me acuerdo que él una vez explotó conmigo porque te había tenido un mal día y yo... Dijiste Suecia en lugar de Suiza, una pendeja así. No, no, no. El güey era vegetariano o vegano y le dije una madera de vegetarianos o veganos. Y explotó. Y fue que a la madre. Y son esas cositas que... Pues, te tocó. Es como la papa caliente la explotó a alguien. El problema es que como eres figura pública, tu probabilidad de que te toque la papa caliente de alguien es muy alta. Y nada más te avientan las papas calientes. Está cabrón. Pero ahora tienes un micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Siento que ahora vas a traer más gente. ¿Cómo más gente? Por si no te escuchaban, ahora te van a escuchar. Yo. Ey, yo. Y a Checo Pérez le acabó la gasolina. ¡Me vale verga! No mames. ¿Hola? ¿Sabes qué miedo tengo? Me da mucho miedo caerme en un hoyo de agua. O sea, esos pozos. Siento que nunca podría salir. Y siento que le he pasado a un chingo de gente más de las que nos gustaría. Ah, los pozos que... Que se caen a un pozo de agua. Siento que sería así. ¡Hola! Sí. Pero bien lejos. Qué locura de micrófono. Muchísimas gracias. Qué excelente regalo. Espero verlo en algún... Espero que haga algún cambio en algún video. Claro, ahí va a estar presente. Ahí va a estar presente.